¡Oh, hola! ¿Les gusta hacer cosas? A mí sí. Hacer cosas es mi forma favorita de mostrarle a los demás un poco de mí. ¿Saben a quién le gusta crear? ¡Adivinaron! ¡A Bebé Caja! ¡Soy muy buena haciendo cosas! ¡Es cierto, Bebé Caja! Cuando nos enseñaste a hacer gatitos acordeón me fascinó. Para hacer gatitos de papel sorpresa necesitamos una gran hoja de papel. Doblenla como si fuera un acordeón. Abajo, arriba, abajo, arriba. Ahora dibujen un gatito. ¡Tarán! ¡Tarán! Mantengan el papel doblado y recorten a su gatito. Y cuando hayan terminado, solo tienen que abrirlo. ¡Amo esta parte! ¡Ya! ¡Funcionó! Ahora ya pueden decorar sus gatos de papel. Con pintura, brillos, borlas, lo que ustedes quieran. ¡Qué coloridos! Voy a llevar a nuestros gatitos sorpresa a la sala de música y a colgarlos para... ¡Qué bueno que lo intentaron! ¡Esos gatitos de papel fueron gatásticos! ¡Y cada quien lo hizo a su manera! ¡Hagamos manualidades! ¡Las manualidades son tan divertidas! También intento hacer otras cosas para ver qué más me gusta. Hacer música es otra forma gatástica para expresarte. ¿Alguna vez intentaste hacer música? Voy a ayudarte y recordarte que la música en ti no parará y que tus sueños cumplirás. Oigan, ¿quieren hacer música juntos? Si quieren, la música es una buena forma de compartir algo sobre ti, incluso tus sentimientos. ¡Hasta puedes hacer tu propio oscilófono en casa! Recuerda pedir ayuda a un adulto. Solo junta seis frascos o vasos, agua, cuchara y colorante para tener diversión extra. Pon distintas cantidades de agua en cada frasco. Empieza con mucha hasta que añadas muy poca agua. Y como me gustan los arcoiris, tuve que usar los colores. Usé colorante vegetal. Genial, ¿no? Con diferentes cantidades de agua en cada frasco, producirá un sonido diferente. ¿Quieren escuchar cómo suena? De acuerdo. Oigan, eso suena bien. Tal vez quieras intentar hacer algo nuevo hoy. Cualquier cosa, inténtala.